Pasando por el día a ti, a mi me tienes mal a mi Y tu me miras y se que eres con el salvo Te me pego y te siento temblando, ven y atrévete Yo se que tu quieres conmigo, no te enamores solo soy tu amigo Yo estoy seguro que quiero contigo, vamos pa' lo oscuro Que yo te persigo, yo se que tu quieres conmigo Aprovecha estoy fugitivo, yo estoy seguro que quiero contigo Mueve seguro y pa' darte castigo Me tienes loco y envuelto tu flow seductivo No te pongas negativa que estoy positivo Lo que te guillado es que esta movie me la vivo Me la vivo, me la vivo Llego el momento, aprovecha, no pierdas el tiempo Me encanta chulita con tu sexy movimiento Esto yo lo hago por puro entretenimiento Me tientas, te tiento, presiento Yo se que tu quieres conmigo, no te enamores solo soy tu amigo Yo estoy seguro que quiero contigo, vamos pa' lo oscuro que yo te persigo Yo se que tu quieres conmigo, aprovecha estoy fugitivo Yo estoy seguro que quiero contigo, mueve seguro y pa' darte castigo Ya no quiero más bla, 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 vamos para la oscuridad A tu pantalón quitarle la seguridad Así es que, mami, hace que, hace que, mami, hace que, hace que, mami, hace que, hace que, mami, hace que, mami, hace que No te enamores, solo soy tu amigo Vamos pa'l oscuro que yo sé que yo te gusto y tú me encantas Yo soy Kenai, mami, el de Ella se mueve, mueve, sigue tentándome Pasando por el VIP Mami, me tienes mal a mí Y tú me miras y sé que escondes algo Y te me pego y te siento temblando Ven y atrévete Yo sé que tú quieres conmigo No te enamores, solo soy tu amigo Yo estoy seguro que quiero contigo Vamos pa'l oscuro que yo te persigo Yo sé que tú quieres conmigo Aprovecha, estoy fugitivo Yo estoy seguro que quiero contigo Mueve seguro y pa' darte castigo Outro Records, Broken Studios Y ando con el único ruso que hace reggaetón Hype Oye, en las vocales, el teletubi Y nenos Y esperen pronto, más allá del futuro Y yo hago palo tras palo Por eso no soy tu amigo El lado de los siguientes, el teletubi Y yo hago palo ¡Pokebale! Gracias por ver el video.